Me pregunto cuántas mujeres en México pueden decir que pudieron ostentar el cargo de ministras, el cargo de senadoras, para concluir con un cargo tan importante para las y los mexicanos en una administración pública. Estas palabras breves y del corazón van con mis mejores deseos para que de sus manos, con su experiencia y con toda la alianza que tiene usted con las mujeres, lleve a México al puerto que necesita. Lleve a México y a las mujeres en la defensa de sus derechos y en el reconocimiento de esa agenda que sigue estando pendiente. Desde el corazón, un abrazo con mucho afecto y mis mejores deseos para que este inicio en este cargo sea de mucho éxito. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.